El silencio, los segundos de pausa, porque los artistas continúan desfilando. Solo la banda de músicos permite disfrutar de esta manera de las voces maravillosas de nuestros hombres y mujeres que enriquecen la cultura de nuestra nación. Señoras y señores, damos la bienvenida. A Alicia Ramírez y Nelson Pipino Cuevas. ¡Hola, holas! ¡Qué recibimiento! Muchas gracias. Para mí, personalmente, es un privilegio inmenso. Ustedes se imaginan, después de haber recorrido todo el mundo representando al Paraguay por el fútbol, imagínense hoy en día compartir con todos ustedes. Es un privilegio tremendo. Realmente nos sentimos honrados y muy bendecidos por pisar este escenario con esta banda de músicos. Realmente nos sentimos, no somos artistas o músicos, pero nos sentimos como uno de ellos. Imagínense, nos antecedieron artistas de primer nivel y van a venir muchos más. Así que somos realmente bendecidos. Le agradecemos a Dios Todopoderoso por esta hermosa noche. Y en especial, en especial a su comisario Oscar Barreto por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Y músico por hoy en la amba y teta. Muchas gracias. Maestro. La música paraguaya, sí señor. Mis padres están presentes, mamá, mamá. Mis padres están presentes, mamá, mamá. Mis padres están presentes, mamá. Omaeoyo es de jaito y pese, o pese a toña, toña de janguá Omaeoyo es de jaito y pese, o pese a toña, toña de janguá Pese, o pese, o pese, o pese, o pese, o pese. Primera palabra, eibai', por no ente pe, naam do, po, ibrei Bubiba, kohina, mo foi mensajero, irei, estero, ible. Aipa-dare –yongi cantugo, vendeesar, eipa, fese Nei v space, e arbeite, amara, yo se amante de a cura Coerón de Jairo, coerón de Jairo, coerón de Jairo, ajá, maya, ayú, voy a ver Tajamuá Coerón de Jairo, coerón de Jairo, ajá, maya, ayú, voy a ver Tajamuá Coerón de Jairo, coerón de Jairo, coerón de Jairo, ajá, maya, ayú, voy a ver Tajamuá Coerón de Jairo, coerón de Jairo, ajá, ayú, voy a ver Tajamuá Coerón de Jairo, coerón de Jairo, ajá, maya, ayú, voy a ver Tajamuá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!